La pelea del siglo, la pelea que todos estaban esperando año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación la misma pelea gracias por estar aquí empecemos esta pelea presentando en esta esquina al único, al inigualable y fuerte papá, denle un fuerte aplauso y a todos los que estiman a formar a mis seguidoras en Facebook les presentamos a Ligo bueno, ahora que ya están aquí los dos les vamos a dar un par de minutos para que caliente veamos como calienta el papá el papá ha demostrado una increíble fuerza ahora veamos como calienta el hijo bueno, creo que el hijo no va a durar pero ha terminado hasta el tiempo ahora alguien que quite la pesa algún ujiel yo, 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 yo la quito no, tú te puedes lastimar alguien fuerte que la levante un pesista que la quite nadie a ver, vengan para acá quiero que estén listos y que tengan bien en cuenta que la mamá los puede poner en su lugar a los dos cuando ella quiera ¿oyeron? papá, está prohibido pedirle ayuda a mamá hijo, está prohibido las comparaciones con tu hermana qué chiste y ahora y es hora de empezar esto ¿a dónde vas? afuera ¿a dónde? afuera ¿a dónde? afuera afuera? ¿y qué vas a hacer afuera? ir a nada pues nada nada, nada es el tipo de las situaciones en las que acabas en la cárcel bueno, voy a ir a comer pizza con unos amigos y luego voy a ir al cine a ver una película ¿qué película? pues no sé, hasta que lleguemos allá no quiero que estés viendo esas clases de películas basura a ver, a ver, a ver creo que se ha terminado este ron se pone bueno, señores se pone bueno vamos con el siguiente que suenen las campanas bravo, dos y dime ¿con quién nos vas a ir? los de siempre Samuel Juan Cristian ¿qué Juan? ¿qué Cristian? pues los de la iglesia esos yo no los conozco este mira hijo nosotros te construimos una cancha de fútbol acá ¿por qué no nos invitas a que vengan? es que tú y mamá siempre están ahí no me dejan hacer nada y dime ¿qué piensas tu mamá acerca de esto? ella solo dijo bueno paremos esto viejo ¿qué está pasando? ¿estás perdiendo? no te preguntas pregúntale que aquí las llegó el otro día de la fiesta pregúntale que ya limpió su cuarto pregúntale que ya hizo la tarea no te quedes callado lo habéis comido muy bien ahora escúchame bien te van a preguntar ¿a qué hora vas a llegar? y si ya le pasas tu cuarto tú y no ¿qué cosas más? tú sigues que llegarás en la mañana y si no quieres te vas a negociar la medianoche ¿ok? bueno que siga esta pelea que suenan las campanas ¿a qué hora piensas llegar? a la una de la mañana ¿a la una? ¡estás loco! mis amigos llegan a la casa a las 11 y 45 dime si tus amigos se abiertan en mi puente ¿tú también lo vas a hacer? otra vez con eso bueno está bien te quiero aquí a las 11 y 45 pero tengo que ir a dejar a mi novia luego ir a la casa está bien aquí a las 12 ok gracias papá ¿y a dónde vas? ¿ya hiciste tu tarea? es viernes lo puse mañana ¿y? ¿acaso hay una ley que pida que hagas la tarea los viernes? tengo todo el día mañana ¿tú conoces al hermano Juan? ¿eh? él es bien estudioso es bien inteligente estudiaba los viernes pero él es él y yo soy yo a ver se ha acabado este enfrentamiento pero no se acaba hasta que hasta que se acaba ¡ah! la familia no se meta la familia no se meta ay este chiquillo no es bien que no ve que queremos lo mejor para él ¡ah! siéntate siéntate y en la mañana le di 500 pesos ¿qué? así que no tiene por qué estar necesitando dinero para que no le des ¿oíste? escúchame bien no se te vaya a jubilizar y sin pedir dinero a mi papá y ya no preguntes más otra otra discusión estoy bien estoy bien bueno señores señores creo que no fue tan grave fue algo ligero no se preocupen continuemos con esto que suenen las campanas ¡híjole! ¡rao! ¡cuatro! papá ¿me das 500 pesos? ¿500 pesos? pero si tu mamá te paga no daban esos 500 a la mañana pero ya me los gasté ¿en qué te los gastaste? tengo que comer ¿comer? ¿por qué no comes aquí en la casa? yo quería tacos mira si supieras cuán difícil es que no es el dinero en la tiendita de la esquina están ocupados de chalanes podrías ir a preguntar es que yo no nací para ser chalán ay mejor lo vamos a hacer contigo a ver dejemos de pelear no me las puedo quitar dejemos de pelear te dije mira tú piensas que tu mamá y yo no te dejamos ser feliz sí que no te dejamos que disfrutes la vida ajá pero no es así hijo mira tu madre y yo te queremos y eres una bendición para nuestras vidas aún recuerdo cuando estaba chiquito y salías a correr en pañales cuando tú sales tu mamá y yo nos ponemos a orar y pedimos a Dios que no te pase nada allá afuera ya sé que quieren lo mejor para mí sí que a veces me pongo un poco rebelde a veces pero pero me estoy esforzando a ser mejor como hijo como estudiante y solo quería decirte gracias papá gracias por cuidarme aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.